Es buena la Llegué, es buena la Llegué, es buena la Llegué, es buena la Llegué Vamos, vamos, suéltese la pierna, ahora hay que ganar, ahora hay que ganar Ahora hay que ganar, vamos, está todo bien, pero más, es buena Ay, guarda, querido, guarda, guarda, que no se vaya a quedar colgado Vamos, petiza, se fue, se fue la petiza, se fue la petiza Se fue de pata, che, le tiró como patapalo con sobrero y todo Y así, joder, mi señora, la vez que me voltea con el covea, sí Ay, papá Señoras y señores, vamos al uno Vamos